En el Perú, las heladas se presentan en la sierra, generalmente inicia en el mes de abril y termina en septiembre, y por efecto del cambio climático, alcanzan periodos más fríos y frecuentes en junio y julio. En localidades por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, incluso se registran precipitaciones sólidas, como nevadas o granizadas. La helada agronómica se produce cuando la disminución de la temperatura causa daños irreversibles a la planta, la cual no necesariamente debe estar por debajo de los 0 grados centígrados. Por ejemplo, en el cultivo del maíz amiláceo, por debajo de los 5 grados centígrados, se observa el secado de hojas, brotes e incluso la muerte de la planta. Ya comienza a ser más frío. Cuando hace mucho frío, los cultivos se queman y ya no se recuperan. Sin cultivos, no tenemos ingresos para vivir. La campaña pasada, perdí casi todo mi cultivo, porque la temperatura bajó demasiado. Solo coseché para mi consumo. Realmente el cambio climático ya está aquí y nos afecta directamente. ¿Será posible saber cuánto bajará la temperatura y qué efectos causará? Durante los próximos 3 días, la temperatura estará por debajo de sus valores normales. Es probable que se produzcan heladas agronómicas. Con esa información, podremos prevenir daños a nuestros cultivos. Sí, es importante saber cuándo va a caer la temperatura. Debemos estar atentos a la información del cename. También, debemos hacer seguimiento de nuestros cultivos en cada etapa de su crecimiento. Recuerda siempre, amiga productora y amigo productor. Estando informados sobre el clima y organizados, podremos reducir los efectos de las heladas en nuestra salud y cultivos, mediante la implementación de medidas de adaptación al cambio climático. El cambio climático es una realidad, pero está en nuestras manos estar preparados para reducir sus impactos. La difusión de esta iniciativa cuenta con el valioso apoyo de AICA. Gobierno del Perú. El Perú primero.